que se cambia en la Iglesia Católica, porque dice la grandeza de la Iglesia Católica es tener que celebrar la Eucaristía, porque allí está Jesús, en ese pedacito de pan, en la Bibliotáris, donde el sacerdote cruzaba el vino, se convierte en sangre de Cristo, y lo que comulamos es el cuerpo de la sangre de Cristo, eso se instituyó Jesús jueves santo, mañana lo celebraremos, también se instituyó el sacerdote, les dice Jesús a sus discípulos, hagan esto en memoria mía, celebre la Eucaristía en memoria mía, por eso mañana es el día del sacerdote, hay que orar mucho por los sacerdotes, miren, cada vez somos menos, y no se avanza como el trabajo pastoral, y ahorita vengo atendiendo confesiones por allá, por Sinaí, por el PNC, esas comunidades muy mexicanas, y avancé a llegar aquí, a la dar la misa, no se avanza. Entonces, miren, como es dura esta situación, y a llorar, a llorar con nuestros sacerdotes, y ojalá que algunos de ustedes, también jóvenes, sientan la vocación a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, sería maravilloso. Yo tuve un formador, en mi seminario, cuando estaba formándolo para el sacerdote, que él había sido profesor de la Universidad de Guayaquil, y Dios lo llamó.